Pero le quedaba viendo las normas, porque las normas le... Eso tiene razón. No hay cara oque, no hay cara oque. Ah, pues, pero viste al diablo, vos sos así en el amor. Ellos juntos y vos, solo tonterías. Ah, sí, estaba yo una vez, y sí, me hicieron burla en un en vivo. Es porque el chubar le estaba cantando a la estelita y... Y atrás. Y ya ni me lo cuesta, vamos. O sea, sí, sabía que estaban ahí, pero yo... Se acabó. Así estaba el diablo ahorita. Vámonos. Está sacando puntos, está sacando puntos. Sí, es que ya está. Ya está, lo aviso a reír. Bueno, ya, es muy bonita. Ya se hace reír. Escucha, escucha. ¿Qué iba a decir? Es bonita, canta, es atenta. Ya, ya. Me falta, me falta ver. Se abrió. Yo dales el dólar. Ella cocina excelente. Delicioso. Unas maruchanes que te hacen. Unas maruchanes. No, baby, yo nunca he probado tu comida. Así es. Ya nos vamos. Entonces, bichos. Aquí deberíamos de irnos todos. Aquí somos cargados. Ajá, ahí estuvo. ¿Te gustó más el final? Sí, porque si no me gustó. ¿A quién le gustó la inspiración? Ey, vas con todo, baby. ¿Con todo? Al final, al final, sí. No, pero enamorados aquí. Estamos en los bichos. Los bichos no los enamoramos. Los bichos somos trabajadores. Los bichos somos trabajadores. No, somos enamorados. Enamorados. Sí. Enamorados. Mentirosos. Mentirosos. ¿Mentirosos? ¿Odio a nadie de vos? ¿Se te cayó ajo? ¿De qué? ¿Qué somos sacos? Las nalgas. Es el sol, es el sol. No, 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 no. Él tiene más que nosotras. Él tiene más carga que nosotras. Sí, claro. Es el sol, es el sol. Es el sol, es el sol. Ay, pero qué chido está aquí. Nunca había pasado por aquí. Hasta la brujita como se siente. Ay, Dios mío, mentira. Botearlo más en este momento. El sol, es el sol. El sol, es el sol. ¿Tienes el sol? ¿Por aquí ya había venido Joshua? No, por acá. Pero que se caiga el carro con él. Ay, Dios mío. Ay, el primero que se caiga el carro gana. Sí, el de golpea. Sí, el de golpea. Sí. Y aquí se era peor. Fíjate que antes aquí solo era este camino. Era un camino aquí hasta acá. No era acá. Aquí era montaña, montaña aquí. Cuando vos venías aquí, había veces que daba miedo porque como se venían varios a bañar ahí, porque había un lavadero que habían puesto. Y la gente había veces que había gente desnuda ahí. Y luego, entonces, ajá. Qué chido. En este momento que hice la... Y ma sanga, ni ma sanga, ni ma sanga. Nesta, no es mentira. Y miraban como miedo porque había hombres pelados, mujeres peladas y todo. Y entonces, ya, ya. No, para que me agarrara. Venía, no. No, ahí era. Ahí era la playa nudista. Venía con una amiga que se llama Clara Veníamos aquí y veníamos a pescar También venía la Lucel y todas las bichas de morino Veníamos Ajá y veníamos entonces de pie Encontrábamos gente así que venía ¿Se tenían que desnudar para pescar o sea? No, es que se bañaba Se bañaba la gente Se bañaba, pero pues sí Mira, mi abuelita todavía no podés hacer Si vos querés pescar desnudo, podés Sí, fling No La cachucha Estamos aquí ¿Le pasó la llanta? No, no le pasó Eso, gracias Miren, Valdo nos quiso venir con nosotros ¿Esa será? ¿Esa será? Nos quiso venir con nosotros Anda como un diablito ese ¿Cómo? ¿Cómo? Enamorado No, ese es el enamoramiento Ya se me quita a mí Mira, a veces le voy a amarrar la gorra Porque ya me acordé que yo aquella vez también se la salvé La misma, la misma era La misma La misma, la misma La mamacita, la que dice mamacita ¿Esa? Ah, pues por eso no se le quiere quedar Dice mamacita el cuarto Así que no ¿Cuál es? Ya le corrió la gorra Por eso no se le quiere quedar Mamacita, ¿cuál es? Es que ya está arruinada ¿Es que no está arruinada? ¿Es que cree que los regañan o los felicitan? Yo creo que poquitas piedras llevamos Mira, consigo con uno nos regañan o nos felicitan Pero una de dos Voy a agarrarle a la que uno va a regañar Va ¿Estás felicitando o no te vas a mandar a ti la de dos? Pues de felicitarnos tampoco Porque llevamos años y no nos felicitan por nada Ah, bueno Pero ahorita, o sea, yo pienso que estamos cuidando los carros también Claro Igual a yo, yo, yo sí los pido Yo diciendo en las noches Bueno, cuando amanezco unos moretones Porque dicen, hay un mito Que cuando uno amanece si era nadie Y no se acuerda el por qué aparece en moretones Te peleaste con el diablo Y ahorita recuerdo que todo este tiempo hemos andado en carro Ahora entiendo por qué la mona amanece morada ¿Por qué? La verdad que No La verdad que Ella me pega Ah, con todo el cuerpo no la morada Te pega la mona Oh, yo Ese es bueno ¿Sí o no, abeci? ¿De qué? ¿Que le pegue la mona a uno? Sí, demasiado No se ve más cuando está la mona bien parada No, pero así te va No se ve no enferma Porque a veces la mona se... Ajá, recae a veces Claro, claro Y hablando de la mona que se hizo Mira, te acordás del palo grande Tote que nos daba son a nosotros Mira Abuela ¿Y cómo cayó esa cosa así? Fue bien De la nada No Es que eso lo hicieron porque van como van a echar la calle Por eso ¿Cómo van a echar la calle? Por eso Porque ya estaba como derrumbado Ajá, eso no tiene nada que ver No fuimos nosotros Es que eso Fíjate que todos estos palos Bueno, algunos se lavaron algo así Porque hubo varias crecientes ¿Ah, tuyo? Ajá Crecientes de respeto Que llegaban hasta afuera de la calle Es cierto Es que miren, van a cortar estos palos Para hacer la calle más ancha Más para acá Porque allá Pasa las crecientes Estás el muro en hecho O sea, que en la calle estaban esos palos Sí Allí tienen que ir estos palos también Lastimosamente Esta vez de las crecientes Yo primera vez que lo veo así O sea, porque Y en todas las cartas Ah, es cierto Se salió hasta Mami Ah, no, sigue este lo traigo Mami Vaya ¿Para acá va a ser la piedra? No No, es para abajo Hasta allá Hasta allá, hasta el tope Hasta allá, chupa En el hoyo de julio es En el hoyo de julio Ah, es la máquina Ah, pues de retro Ponga los secos Ah, ¿por qué? No, pero las máquinas ¿A dónde tendrían que hacer? No, hombre Hasta allá De llevarla Está bonita Hacer eso, mami Hasta allá La vamos a llevar La máquina Venga aquí Que pierda en el medio de los carros Ah, la llenamos Ah, güey Hay que hacerle caso Por primera vez a Chúa Espera, mira Escalita, difícil pasar Pero sería mejor Pero yo no sé Pero yo no sé ¿Y por qué no los abrimos Porque si vamos sin piedras Es así, camarón Es que va a venir La máquina La vamos a llenar Y se va a ir Ah, de acuerdo Porque el sol Iba a estar perrito ¿Seguro, Chuga? ¿Hasí te dio cama? No, aunque está buena La máquina Es enojado Es que así es Cuando no le das en casa Las ideas Yo por ser un niño Bien chico Por ser un niño Así me dice A veces Mis ideas No le ponen importancia Porque piensa Que yo soy Por mi edad Y a veces Y a veces Cuando yo tengo la razón Ellos se quedan Como brutos Es que el bicho es inteligente Pero a veces Ajá A veces Es que todos somos Bastantes Para levantar el tiempo Siempre Pero de diferentes formas Ajá A ver Yo no entiendo Lo que Así somos todos No nos entendemos A veces No se puede Yo lo que quiero Tomar agua Mucha Sí me ando Haciendo Si no tomo agua Haciendo Que me desespero ¿Qué pasó, Chep? Con doble La pasa Mira Esa parte Está buena Para salir Corriendo ¿Ya viste, pa? Ya, a ver Semejante Oílo No, no Yo No, yo Ay, no Bueno, ni modo No, pasa 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 Ven, pasa Tranquilo Si yo Si yo tocarro Yo me lo siento De memoria Diciendo que no Hasta allá Mira No, no 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 Es que Pero Que Ay Dale, dale, dale Vuela Es que Dole Es que Lo siento Lo siento Te machuqué Es que Esa calle Si Si La La tiraban Antes La tiraban La humedad Pero se cae mucho La fregaron Uy Vuela Chefe Está muy feo Le hace Chefe Chefe Con el pico Chefe Se quedó Se quedó Es que la ivana Viene muy, muy llena Es que viene demasiado Se quedó Ahí Se quedó Se quedó Vamos a ver Si Vamos No Para que veamos A chuzar el monstruo No Que vamos a reempujarlo A sacarlo A reempujarlo Vamos a reempujarlo Todo Todos 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 Vamos Corramos Corramos Vamos 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 El rescate El rescate Tal vez Ayudamos A ir Si A ver Mentira Si Le vamos A ayudar Vamos Enrisquete Yo Lo metí Bien Bien Lo vamos A sacar Sugar Les dijo Sugar Sugar Les dijo A ti 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 ¡Va para atrás, va para atrás! ¡Cuidado! ¡Ya, por ahí, chefe! ¡No, no, no! ¡Adelante, dale! ¡Dale, bicha! ¡Vamos! ¡Ya salió, a ver! ¡Qué buena! ¡Vámonos! 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 ¡Agárrate! 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 ¡Cuidado, dale! ¡Ven! ¡Ven, cañamos! ¡Vaya! ¡Cabió una! ¡Ven, cañola! ¡Vámonos! ¡Ven cómo la llevan! si es lo que estamos que te paso cuela yo sentía que también que ya me caía también está bien liso yo quiero ver que es lo que dice